Este 2023, el sistema educativo público y privado retomarán las clases 100% presenciales, lo que permitirá a los estudiantes mejorar su aprendizaje y superar las deficiencias provocadas por la virtualidad debido a la pandemia. Por ejemplo, en un reciente informe, UNICEF detalla que dos terceras partes de los niños de 9 años en todo el mundo no pueden leer o comprender un cuento sencillo, mientras que alumnos de educación básica o bachillerato tuvieron dificultades en lenguaje y matemáticas, por lo que ahora, al volver a las aulas, el reto es recuperar y superar los niveles previos a la emergencia sanitaria. La educación presencial es lo mejor. Los niños y niñas, los jóvenes necesitan estar en el colegio, estar con sus maestros, estar con sus compañeros de clase para aprender. Claro, la educación virtual también es un complemento importante, no lo vamos a descartar. Retomar, por ejemplo, cuáles son esas exigencias para brindar una mejor educación a los niños y jóvenes. De manera virtual, bastantes estudiantes tenían problemas de conexión, problemas de internet y el proceso de enseñanza-aprendizaje no es lo mismo, no era lo mismo, porque adquieren mejor conocimiento estando dentro del aula que de manera virtual. Los estudiantes están conscientes que la educación presencial es más efectiva y les permite tener una mejor comprensión en las diferentes materias. Me favorece demasiado tanto en aprender más, porque en clases en línea se dificulta más, por ejemplo, preguntar más, porque siempre se tienen como ciertos fallos en la señal de conexión de internet y esas cosas, entonces también se dificulta más aprender virtualmente que aprender presencialmente, porque también uno siempre tiene distracciones virtualmente. Voy a poder poner más atención, voy a aprender más y me puedo enfocar más en mis estudios y sacarle provecho en un futuro a eso. Este año, el Instituto Técnico EXAL ha recibido a 1.900 estudiantes, 400 más que en 2022. Muchos de estos alumnos de bachillerato han optado por una de las 15 especializaciones que ofrece la institución, lo que requiere de clases prácticas, por lo que dicen que ahora, con la presencialidad al 100%, podrán aprender más rápido. Cuando estábamos virtual, las personas, los maestros, nos compartían las clases sobre los motores, los mantenimiento de vehículos y electricidad, todo eso. Sin embargo, no es lo mismo tener un motor tangible, un motor tangible o un vehículo delante de nosotros, como lo tenemos ahora en los talleres, de forma presencial. Este de hecho, aquí en el colegio tenemos como prácticas, tenemos una cabina de radio y en esa cabina de radio realizamos las prácticas. Entonces, esas prácticas no podrían realizarse virtual. Para este año, el sector educativo privado atenderá a 200.000 estudiantes. Otro de los retos de los colegios es recuperar a los alumnos que desistieron de continuar estudiando por el COVID-19. Con imágenes de Juan Castellanos, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos.